Si le dijeron que su hijo tiene pérdida de la audición, es probable que tenga preguntas. Existen diferentes tipos y niveles de pérdida de la audición. Esto significa que hay distintas maneras de manejarla. Por eso es importante que comprenda exactamente qué tipo de pérdida de la audición está afectando a su hijo. Saber qué parte del aparato auditivo está causando la pérdida de la audición lo ayudará a comprender de qué manera esto afecta a la vida de su hijo y qué se puede hacer para maximizar el potencial del niño para desarrollar el habla y el lenguaje y alcanzar el éxito en la vida. Por empezar, es probable que se esté preguntando cómo ocurrió esto. La pérdida de la audición ocurre cuando existe un problema en una o más partes del oído. Veamos qué puede funcionar mal y de qué manera pueden ayudar los médicos. El oído tiene tres partes, el oído externo, el oído medio y el oído interno. En general, el oído externo recibe el sonido del entorno y lo conduce a través del canal auditivo hacia el oído medio. Pero en algunos casos, el sonido no llega al oído interno. Esto ocurre cuando hay cera en el canal auditivo, líquido en el oído medio o cuando parte del oído no se forma correctamente. Los sonidos pueden estar amortiguados y tal vez sea imposible escuchar los sonidos suaves. Esta afección recibe el nombre de pérdida de la audición conductiva. Este tipo de pérdida de la audición se suele resolver con medicamentos o con una cirugía, como la colocación de tubos en el oído. Otro tipo de pérdida de la audición se denomina pérdida de la audición neurosensorial porque incluye varios tipos de afecciones. Sensoriales, que ocurren cuando la cóclea no funciona correctamente o no funciona en absoluto. Neuronales, que se deben a que el nervio auditivo u otras partes del cerebro están afectadas o incluso una combinación de ambas. La cóclea desempeña un papel importante en la audición porque amplifica los sonidos y separa los diferentes tonos o frecuencias de los sonidos. Es como un piano, pero con más teclas. La cóclea también envía mensajes sobre los sonidos al cerebro, activando el nervio auditivo. Existen muchos tipos de células en la cóclea, pero hay dos que son muy importantes para la audición. Los vellos externos, que son responsables de amplificar y analizar la frecuencia de los sonidos, y los vellos internos, que son las células que se comunican con el nervio auditivo y, por lo tanto, con el cerebro. Si los vellos externos no están funcionando correctamente o no funcionan en absoluto, no es posible escuchar los sonidos suaves y se reduce la capacidad de diferenciar o comprender las frecuencias de los sonidos. Si las células externas se ven afectadas, pero el resto de la cóclea y el cerebro están funcionando correctamente, se considera que la pérdida de la audición neurosensorial es de leve a moderada. Si los vellos del oído interno no están funcionando o no se desarrollaron correctamente, la gravedad de la pérdida de la audición depende de la cantidad de vellos que no estén funcionando. Si ninguno de ellos está funcionando, entonces no hay conexión entre la cóclea y el cerebro. Esto significa que no es posible percibir sonidos y el niño tiene una pérdida de la audición profunda. Si algunas células continúan funcionando, aunque no todas, la gravedad de la pérdida de la audición depende de qué parte de la cóclea está intacta. Si hay una pérdida de la audición tanto en los vellos internos como externos, la conexión con el cerebro está muy afectada y los sonidos no son lo suficientemente fuertes. Se puede transmitir muy poca información al cerebro. Los tipos de pérdida de la audición graves hacen que el reconocimiento de los sonidos sea sumamente difícil y es casi imposible comprender el habla. Algunos bebés nacen sin un nervio auditivo o con un nervio pequeño. En ese caso, el médico puede ordenar estudios por imagen, en general una resonancia magnética del oído interno y del cerebro, una vez que se diagnostica la pérdida de la audición. La mayoría de los niños con un nervio pequeño o sin nervio tienen un problema solo en uno de los oídos, lo cual significa que los niños pueden oír con el otro oído. En casos excepcionales podrían faltar ambos nervios. Es posible que el médico le pregunte si desea hacerle una prueba genética a su hijo, ya que esto puede ayudar a determinar el tipo de pérdida de la audición y definir el tipo adecuado de tratamiento. El tratamiento de la pérdida de la audición neurosensorial depende del lugar en el que se encuentra el problema. Si su hijo tiene pérdida de la audición debido a un problema con los vellos externos, es posible que el uso de un audífono lo ayude. Básicamente los audífonos cumplirán la función de los vellos externos, amplificando los sonidos antes de que entren en el canal auditivo, ya que la cóclea no puede amplificar los sonidos de forma natural. Si no hay vellos internos o estos no funcionan, se puede colocar un implante de cóclea para reestablecer, aunque solo sea parcialmente, la conexión con el cerebro. Después de un implante de cóclea, la terapia verbal y auditiva ayudará a desarrollar el lenguaje y a aprender habilidades de comunicación. Las pruebas de diagnóstico y de conducta también ayudan a evaluar el tipo de pérdida de la audición que afecta a su hijo. Una vez que ustedes y sus médicos tengan una idea de qué es lo que no está funcionando correctamente, pueden hablar sobre las opciones que su hijo tiene a disposición. Si su hijo tiene pérdida de la audición, comience con el tratamiento en cuanto sea posible. Los niños que no reciben tratamiento a tiempo pueden tener retrasos en el habla y otros problemas. Con el plan de tratamiento adecuado, su hijo escuchará mejor y desarrollará las habilidades de comunicación necesarias para tener éxito en la vida.